El blanco y negro Esto no puede ser, no más que una canción Quisiera fuera una declaración de amor Romántica, sin reparar en formas tales Que ponga fren a lo que siento ahora raudeles Te amo, te amo Y eternamente Nos vemos Y lo mal que tiene la gente Es que no se da cuenta que miente Cuando dice paseo pasado Que no quiere tener a su lado De nuevo en amor un reloj anestesiado Y una guitarra de kilómetros puntados Será que somos si no lo quiero aceptar Tal para cual Hay soledad No clave más tu tentadura En mi mirada Que ya no veo la luna Será que somos si no lo quiero aceptar Tal para cual La calma Que tanto anhelo Me dejó El pánico Para que Siente Si la ven por ahí La salud La moneda No cayó De nuestro lado No le guardo odio Lo tengo claro Me dejó Sin sazón La carne cruda Si la ven por ahí Me la salud Bueno Alex Cargó mi cruz Para quien cargo mi cruz Yo me desarmo Hola mis amigos Les hablo Pavel Núñez Y les invito a que estén en sintonía Cada sábado De 3 a 5 de la tarde Con el combo de la tarde Por aquí Por Única Radio Mi cruz Yo me desarmo Si